Buenos días, mi nombre es Laura Melisa Alzate, soy la representante legal del consorcio. Estamos acá en la obra, llevamos un avance del 70%. Tenemos ya todas las redes de acueductos de alcantarillado instaladas. Estamos en el proceso de instalación de la estructura del pavimento, iniciando con los materiales granulares. Estamos aquí en la calle Quintada, donde hace poco se hizo renovación de redes de acueductos de alcantarillado en ese sector y se hizo la parte del pavimento peatonal de esta calle, beneficiando aquí a varias familias y sobre todo preveniendo riesgos y situaciones que venían de muchas humedades en el sector y logramos solucionar con la comunidad. Fue una maravillosa obra porque, principiando más en la de entrada, desde que yo vine acá, pues la entrada era muy horrible, eso tenía de todo. Nos colaboraron con la puerta y ahora en la hecha de esta obra, gracias a Dios, podemos decir que vivimos en un punto limpio y que muy bueno, que quedó todo muy bonito. Estamos en el sector del carbonero, mirando aquí los avances de la obra que se está desarrollando a través de la empresa de aguas aseo Rizaralda, una obra de mitigación de riesgo que ya vemos cómo ya vaciaron aquí los queison, están haciendo unos dados para la instalación de la tubería y también están haciendo la cimentación, digámoslo, para el tanque, lo que antes aquí estaba, digamos, de manera provisional, que estaba con unos cables, va a quedar con estas instalaciones y va a quedar con una especie de viaducto donde va a ir soportada la tubería, que generaría, obviamente, mucho más seguridad y evitando el riesgo para la comunidad de este sector. Le agradecemos inmensamente al señor gobernador, al doctor Oscar Zanabria, de Aguas de Aseo Rizaralda. Nos encontramos en la calle Sexta, parte trasera del sector, por la Casa del Pobre, hemos iniciado obras a través de convenio con el municipio de Santuario, donde estamos, como ven, iniciando todo un tramo de reposición y adecuación del sistema de alcantarillán. Acá se están realizando obras de mitigación del riesgo y, de igual manera, obras de saneamiento hídrico en el municipio. Estas obras que se están realizando van a contribuir enormemente con el desarrollo del municipio y, obviamente, pues, con toda la comunidad del sector, que va a ser directamente la beneficiada con la inversión que se está realizando acá, que es aproximadamente de 200 millones de pesos. Esperamos, en los próximos dos meses, estar entregando esta obra y terminando las actividades que irán siendo complementarias y conectadas con el sistema de colector de aguas residuales de este sector, que también estamos construyendo en este momento, gracias a un convenio que se suscribe tanto con CARDER como con el municipio de Santuario. Estamos acá en el sector de la antigua polvorería, un sector que conecta con el barrio San José. Estamos aquí haciendo un manejo de aguas residuales y, digamos, pues, que estamos aquí tratando de hacer unas cajas de inspección, una en este sector, otra en el sector ya que conectan a esta caja que está más abajo para recolectar unas aguas que estaban corriendo superficialmente y estaban causando algunos daños en el terreno y posiblemente causando algún riesgo a la comunidad. Ahí es poder dejar esto totalmente, digamos, conectadas a las aguas de todas las viviendas de este sector para que no tengamos dificultades más adelante. Bueno, estamos aquí visitando la calle Sexta, entre carrera novena y once, donde están desarrollando diferentes obras. Aquí vemos cómo van avanzando con el muro de contención. Adicional a eso, ya tienen adelantados, pues, el tema de las cámaras y las cajas de inspección en este sector. Vemos cómo se avanza en esta obra, en el tema del acuduto del cantar. Ya se hicieron las renovaciones, pero igual lo que vemos hoy, que están preparando ya para iniciar el proceso de preparar el suelo para empezar el vaciado más adelante del pavimento. Esperamos que la obra pueda seguir avanzando en buenas condiciones y que muy pronto tengamos esta vía habilitada para el servicio de la comunidad. Esta es una obra que se está ejecutando a través de la empresa de Aguas Hacedores y Zeralda, pero que es muy importante, porque aquí había una situación de riesgo que generaba al municipio. Y hoy vemos cómo se está mitigando toda esta situación y avanza en buenas condiciones la obra. Aquí, en este momento, estamos armando el hierro para la viga donde va a ir soportado el muro de contención de la vía. Ahí ya tenemos el muro que soporta el andén. Ya lo tenemos, pues, en su totalidad. Y ya arrancamos con el muro de contención de la vía. Sobre los quesos, esos quesos tienen ocho metros de profundidad y tienen un metro de diámetro. Un saludo a todos los ciudadanos. Estamos aquí varios motoristas. Viene como va a lanzar la obra de adecuación de todas las cámaras de inspección que se hicieron en este sector de la parte baja del barrio. Y adicional a eso, pues, hoy están aquí apistando el asfalto para ya poder que los humideros funcionen de manera adecuada y poder hacer un manejo óptimo de las aguas lluvias y todo el manejo de aguas en el sector para que no tengan complicaciones ni la gente del barrio ni la gente de los sectores aledaños. Hoy estamos viendo que es como si le ha habiendo terminado la obra y nos deja muy contentos ver cómo se termina toda esta parte de la obra en el municipio y explicándole, como siempre, a los ciudadanos que el suministro de las calles, de las tres bocacalles, lo hizo la gobernación y que esta parte de las rejillas y las cámaras de inspección lo hicimos desde el municipio y adecuando esa zona de pavimento también en ese sector. Nos encontramos en el sector de La Violeta, el municipio de Santuario, donde estamos ejecutando una importante obra de saneamiento hídrico. En este sector estamos construyendo un colector de aguas residuales, un tramo importantísimo que conllevará más adelante todas las aguas residuales de este sector del municipio hacia Corozal, donde a futuro se debe construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Estas mismas obras se están realizando en el sector sur del municipio por la vía de crucetas, también con ese mismo objetivo. Son recursos gestionados tanto con el municipio como con la CARDER por un convenio de aproximadamente 1.100 millones de pesos. Como les decía, son obras importantísimas para el desarrollo del municipio y que contribuirán enormemente con el tema ambiental de este municipio. Bueno, hoy quiero contarle a los ciudadanos que hemos estado visitando diferentes obras en el municipio, muchas que tienen que ver, o mejor dicho, la inmensa mayoría que tiene que ver con temas de saneamiento básico y temas de todo lo que tiene que ver con el acueducto de alcantarillado en el municipio, los colectores o interceptores que se han venido construyendo en el municipio que obedecen al plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio como tal. Y la idea es que todo lo que estamos haciendo, que muchos de los ciudadanos no se dan cuenta o no ven lo que se está haciendo en el municipio. Es muy importante, porque si nosotros no cumplimos con las metas del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, pues obviamente eso ocasionaría unas multas, no solo para la empresa, sino para el municipio a través de la CARDER por no cumplimiento de las metas presentadas en ese plan. Y adicional a eso, pues obviamente estamos mitigando también riesgos a la comunidad, estamos encauzando las aguas residuales del municipio y estamos construyendo las líneas que en algún momento van a terminar en la PETAR, que según lo que tiene diseñado el municipio, en todo el perímetro sanitario, debería terminar en el sector que conduce hacia Corozal, la vía que conduce hacia Corozal, en el sector donde Don Joaquín, donde irían instalados la PETAR finalmente. Todo lo que estamos haciendo hoy, nos está llevando a tantos colectores norte como el sur se está trabajando y con estos trabajos lo que hemos logrado gestionar a través de la CARDER y a través del esfuerzo de la empresa, de la alcaldía, han sido alrededor de 4.700 millones de pesos en esos convenios para esos colectores e interceptores, pero adicional a eso hemos logrado a través de la empresa de aguas de aseo de Risaralda, también unas inversiones muy importantes que sumadas a las dos, estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos solo en este año, lo que tiene que ver con calles, con reposiciones de redes, de acuerdo al cantarellado, con temas de pavimentos que se han hecho un esfuerzo en el municipio y eso lo que hace es que por eso hoy vemos tantos frentes de trabajo en la zona urbana del municipio. Como hace poco les contamos que estábamos haciendo en la zona rural, que se gestiona en la zona rural, hoy estamos contando en la zona urbana y más adelante les vamos a contar ya otros temas de infraestructura, porque hoy ustedes ven lo que está haciendo en el barrio Los Motoristas, lo que estamos haciendo en la calle Sexta entre 9 y 11, también ven lo que estamos haciendo en el Carbonero, lo que está haciendo en la carrera cuarta por el sector de la defensa civil, de la Cruz Roja, pero también ven todos estos colectores que, vuelvo y reitero, seguramente muchos no se dan cuenta que hacemos estas obras, pero son importantísimas para el municipio y para el cumplimiento tanto del plan de saneamiento y manejo de vertimientos como también para todo lo que tiene que ver con el plan maestro del colectivo del cantarellado del municipio. Sobra darle las gracias a todos los que han hecho posible todas esas inversiones, a la gerente de la empresa de servicios públicos, a los funcionarios de la administración, a las entidades como la CARDER, la Gobernación, Aguas y Hacedor y Zeralda, a todos los que nos han ayudado, a ustedes, los ciudadanos, que han aportado con sus impuestos, con sus aportes, incluso en convites y en muchos temas que nos han colaborado y por eso siempre nosotros decimos lo mismo. La única manera que podemos superar todas estas situaciones es trabajando unidos y por eso les dijimos y les seguiremos diciendo que unidos hacemos el cambio. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.